Un conejito lindo, mira Un conejito Miren Un conejito Cuando era chiquitito yo lo vestí me costaba con el Ya, chao conejito Peladito Si, madre Esta cosa hay que ver Mira acá otro conejito Conejito, hola dile Hola Peladito pelé Otro conejito Peladito pelé Peladito pelé Peladito pelé Oh la colchita muy linda Peciosa Ah no, eso no Mira ese conejo Que lindo Que lindo conejo Mira Eche otro conejo Que lindo conejo Y otro conejo Wow Eche un conejo Con el conejo Oh si Es violenta Un conejo Cuatro Un conejo Un conejo